algo malo va a pasar algo malo va a pasar tú sabes Mariachi Maduro que el diablo dándome una jumbo digo yo Mariachi regalándome una jumbo esto está raro así mismo fue para que te quedara un bobo cuando me iba del trago ni el trago me lo di así cuando me ven picada era jumbo yo sentí como un caliente digo diablo loco eso te aflita loco loco muchacho compadre los tígeres se quillaron fue loco tú sabes no pero como quiera la florita todo hay que bajar para allá claro que si manito no burdo claro que si no porque eso no evita y el mismo suelo me dijo que vamos de nuevo para allá eso no evita oiga mi eso no evita que uno va a bajar de nuevo por eso es desbarato a mi me triplio más eso es todo yo poco eso no es nada compadre eso es normal cuando ya se va a acabar el party siempre tienen que tirar eso no burdo no burdo háblame del movimiento o sea que cuáles son los que están pegados y cuáles son los que no están pegados no los menores los menores están duros los menores los menores no los menores están pegados esos menores están pegados esos menores están duros el fogón está duro el fogón vaina el gala está duro pegados fue esos menores esos menores tienen la vaina controlada tan duro todito tan duro nadie puede decir que fulano más duro ni 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 nada ellos tan duros todos el hueldi 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 el fechino y esta gente como que se quitan de la música no muchachos ya ya el día que están esta gente ya que vienen unos menores con un sistema nuevo lo que pasa es que le cantan una carretilla y eso tu sabes para que tu veas mira mira no burton el dios desapareció el fecho y j1 desapareció ni no esa gente porque te he quedado ya claro que parece que esos menores vienen con un flow nuevo tu me entiendes esos chamaquitos cantan y de todo loco esos menores cantan y tienen la cosa y la voz que tuve que ingeniarme la canción veía el flow y la voz entiendes porque oye lo que pasa esos chamaquitos nuevos tienen un flow nuevo tienen una vaina no no cali 8 está pegado yo no te agrada di que di que di que cali 0880 eso es verdad porque tu estás allá abajo en el patio sé aquí como es di que cali 80880 tu crees que es verdad porque di que como así porque el patio no cali suena el suena cali está sonando no no digan eso tu estas loco no digan eso que el esta pegado que el esta sonando pica yo no yo no yo tengo un dato yo personal tu sabes que yo no tengo pelo en la lengua el que esta pegado esta pegado y yo no esta pegado no esta pegado tu me entiendes claro porque este claro eso es mierda pero cali esta duro todavía todavía el esta duro para mi el esta duro todavía tu me entiendes todavía esta duro para mi pero para mi también el esta pegado choco fey esta sonando pila choco fey y choco fey ayer antes del pari choco choco el disco tuyo y que la tipa me llama choco fey yo estaba tocando anoche y digo yo y el loco mio sonando en la discoteca en los burtos no el loco la tía buen día fey en verdad pero a mi me tiene sorprendido tu sabes que quien quien tiene su 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 sonidito guillado que esta sonando lo dijo honguito ah no se hermano el esta aprendido si esta sonando si la honguito no burtos la aprendido la aprendido honguito no burtos la aprendido verdad y el químico háblame del químico háblame del químico que me estan poniendo el químico el químico esa gente son buena esa gente es lo que tienen que trabajar no químico es bueno muchacho químico la pega cuando le da la gana lo que pasa es que esa gente la aprende cuando ellos quieran el tenra y baila ah no no el químico tenra y baila y el chiquiloto está sonando y el chiquiloto está sonando en verdad chiquiloto lo que está sonando con su persona por eso que yo no creo que va a sentir que el químico tiene el chiquiloto en la calle no eso manuel entonces oye el que no te sonando nosotros lo que tenemos que agarrar es arrancarlo en el estudio y ponerlo a grabar compadre ponerlo a la vaina en la vaina así que porque uno no puede agarrar que esa gente despierda ay el mío está pegado el mío el mío 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 que es mío de verdad está pegado el tibiu yo puedo estudiar tibiu desde los tiempos el mío el gordo el mío el gordo está pegado tibiu está todo sí loco tibiu tibiu está aprendido de verdad de verdad de verdad por eso digo que tibiu con así tú crees que sea el del líder eso digo como que son los menores que llevan la idea no no eso es tibiu yo he grabado con tibiu tibiu tú estás loco tibiu tibiu una estrella loco no tibiu es duro yo no he dicho que no tibiu es duro un muchacho que tiene lapis heavy él mete él mete pila de cotorra duro él está todo él compone bien pero yo te estoy diciendo normal esos menores están adelantados esos menores no andan en general esos menores están viviendo una una vida que yo le di a los tibiu digo yo si no no le van a llegar nunca esos menores loco pasó que ustedes están recortados en una torre entiendo un poco los mellitos privates mío personal no gusta vamos para esos menores que frenen háblame de 3730 que me están diciendo ¿qué es lo que pasa? pero el disco del nene y él está bien el de Puyeta espero que él no lo sube ni nadie es el disco que le está saludando la carrera es lo que tiene que apoyar ese disco apoya ese disco ese disco está bien ese disco está bien los chukis mío digo entonces que hablamos ahora porque los chukis como que tú sabes dale para el torino oye que lo sé dile a la gente para que ya salió él con mantequilla y él es tú mismo digo dale para youtube busquen fumo tabacote y mantequilla los temas que están dando par no tenemos gusto ni nada no tenemos gusto